Nuevamente inconvenientes y conflictos laborales en la Oficina de Protección de Derechos, una jurisdicción que comparten tanto la Municipalidad de Comandor Rivadera con el Gobierno de la Provincia del Chubut. Los empleados han reclamado durante las últimas temporadas, señalan que no han recibido respuestas satisfactorias en todo lo que han planteado, con precarización, dicen, algunos se vienen desempeñando. No sólo hay reclamos que tienen que ver con un tiempo transcurrido, en donde han tenido que trabajar como se daba la circunstancia en ese entonces. Bueno, ahora habían decidido tomar el edificio donde prestan sus tareas, el edificio donde se desempeñan habitualmente con sus trabajos. Y esto ha generado también controversias. Explicado el porqué de esta decisión, el porqué nuevamente vuelven a reclamar públicamente por temas que, tanto en lo laboral como en lo salarial, venían sosteniendo desde hace algunos años. Se hace un convenio marco con el municipio, en la gobernación de Auvía, y en ese convenio marco, bueno, se establece la correspondencia de cada gestión estatal. Desde ese momento, digamos que de un año, desde 2003 a este tiempo, ha quedado obsoleto, fuera de lugar. No está vigente en ese sentido, porque primero se tendría que sentar las partes, actualizarla, revisarla, actualizar todo lo conveniado, decidir si en estos momentos, por la situación del servicio de protección, va a corresponder a los dos estados o a un solo estado. Eso es algo que lo vienen pidiendo hace mucho. Hace muchos años, sí. Incluso una actualización del presupuesto. Claro, el presupuesto es importantísimo para que funcione la institución. Bueno, como no se ha actualizado, no se han sentado las partes, el servicio ha sido llevado a un vaciamiento que hoy tenemos, con menos del personal que tiene que requerir la institución. Los programas, por dar un ejemplo, los programas empezaron con 30 personas, 30 operadores y hoy están en 10, ponerle como dar un ejemplo, los programas sociales que son importantísimos. En su momento decían que había más de 100 casos en espera con esta realidad. Sí, sí, hoy ya creo que específicamente la parte técnica debe tener bien la lista de espera de las situaciones problemáticas. Altamente compleja la problemática en que nosotros trabajamos. Y bueno, nos encontramos con este desamparo de los estados.